La recuela que nadie pidió pero que todos necesitábamos. Halloween del año 2018 es una cinta, valga la redundancia, del año 2018 que toma en cuenta los eventos de la cinta original de 1978, ignorando todo lo que pasó en las secuelas que vinieron después. Contó con el regreso de los íconos de la franquicia como la Screen Queen Jamie Lee Curtis y Nick Castle en sus roles de Laurie Strott y Michael Myers respectivamente. Pese a tomar en cuenta la entrega original hay algunos cambios que mencionaremos luego. Cuatro décadas después de la masacre de 1978 Michael Myers es recluido en un sanatorio mental hasta la llegada de unos reporteros que en su afán de documentar los hechos que Myers hizo en el pasado despiertan involuntariamente su sed de sangre. Una cosa lleva a la otra y para detener sus fechorías una veterana Laurie Strott hará todo lo que esté en su mano para acabar con Myers de una vez y para siempre. Vayamos al grano. La cinta le rinde respeto a la película original con algunas referencias y el épico enfrentamiento final entre Laurie y Michael. Los nuevos personajes cumplen su rol hasta cierto punto. Tiene sus bajas pero al menos aquí son pocas. Hubiese sido increíble que aquí termine la historia pero ya sabemos que hace Hollywood con las cintas exitosas en taquilla. Pero hey esta es de esas cintas de Halloween que difícilmente dejarás de ver. Pueden ver la película por Google Play o Apple TV.